¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta copa y este año todo indica que será igual. Los nervios están a flor de piel, se nota incluso en el cuerpo arbitral. Esperemos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. ¡Messi! ¡A eso lo llamo yo sacrificio! Eso es, ¿sabía lo que tenía que hacer? ¡Pero qué bien le pega! ¡Se aprovecha del regalo! ¡Buena oportunidad! ¡Pero no entró! Mohamed Salah tenía que haber aprovechado mejor esa ocasión, sin duda. ¡Pero no va a poder irse de su par! ¡Se hace con ella! ¡Desde ahí pueden llegar arriba! ¡No! ¡No ha habido suerte! ¡Joao Cancelo! La controla Mati. ¡Messi! ¡Del Piero! ¡Mussiala! ¡Este partido está muy desdivelado ahora mismo! Han salido con mucha fuerza, son ahí dudas, la verdad. Han tenido un arranque de partido fulgurante. Vamos a ver cuánto les dura. La verdad es que el rival lo que tiene que hacer ahora es frenar el partido. ¡Mussiala! ¡Kritschowiak! ¡Fuera otra vez! ¡Sena otro saque! ¡Mussiala! ¡Mussiala! ¡Pasan a la alternativa! ¡Mussiala! 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 Por el momento, seguimos a dos velas. ¡La controla del Piero! ¡Un corte providencial! ¡Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra! ¡Exactamente esto es lo que no hay que hacer! ¡No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar! ¡Messi del Piero! ¡Mohann Salah! ¡Sala! ¡La estaja de maravilla! Aplaudo el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La atajada es bárbara. ¡Bárbara! El Barcelona va a sacar su segundo córner ¡A por arriba! ¡Y cabezazo! ¡Podría haber entrado! Se ha ido por muy poquito, muy cerquita del palo Pero en cualquier caso me parece a mí que tiene que estar satisfecho ¡Sielinski! ¡Menudo entradón! Del Piero la controla Messi ¡Sielinski! ¡Y la recuperan con rapidez! ¡Ese balón no va a llegar a su destino! ¡Sielinski! ¡Sielinski! ¡Consigue conectar el pase! ¡Estaba en fuera de juego! ¡Levandowski! ¡La han recuperado en breve! ¡El balón vuela! ¡Busiala! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Buena salida! ¡Consigue salir! Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Arnoldo ¡Está moviendo muy bien la bola! ¡Un buen pase y podría colarse! ¡No ha conseguido alejar el peligro lo suficiente! ¡El Barcelona suma con este su tercer córner! ¡Salta para rematar! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¡Perezinski! ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Métese centro peligroso! ¡Busia! 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 Intenta pasarle por encima y lo consigue! ¡Los pases se suceden muy rápido! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Busia! 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 ¡Mohamed Salah! ¡Ahí va un balón en largo! ¡Parece que sale de eso! ¡Intenta el remate! ¡Qué carrera se ha marcado! ¡Gran jugada! Con este jugador tiene un instinto asesino, eh. Ha hecho una gran jugada, pero no ha podido finalizarla como le hubiera gustado. ¡Y remata de cabeza! ¡No se complica! ¡El Barcelona puede contraatacar de inmediato! ¡Esto es lo que suele pasar! ¡Atención con el disparo! ¡Gol! ¡Y lo mete dentro! ¡Gol! ¡Y esto ya despega! ¡A eso lo llamo yo dar un paso al frente! La primera parte estaba a punto de acabarse. El partido perdió su gol y ¡pumba! ¡Ahí está! Todo ha dado un giro radical de repente. Aunque la diferencia del marcador sea mínima, ¡ojo! Los ánimos a cada lado del campo no tienen nada que ver. Hay que entender al portero, eh. Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. Final de la primera mitad. Algunos se los ve por los suelos. Les va a venir muy bien el descanso. Estamos presenciando un partido intenso. 45 minutos con muchas acciones importantes. Un solo gol en el marcador, pero mucha emoción en el campo. Julio, ¿qué podemos destacar de los primeros 45 minutos? Bueno, Carlos, podríamos discutir si merecen una mayor ventaja en el marcador. Porque han dispuesto de la mayor parte de las ocasiones, eso es verdad. Pero lo que sí es indiscutible, pero indiscutible, es que merecen la victoria y van por el buen camino para conseguirla. Solo un gol de diferencia, 1-0. Todo el mundo listo que ya ha comenzado la segunda parte. El Barcelona va a un gol por delante. Simansky. El Barcelona empieza a ejercer una presión muy alta. Pues sí, es una táctica muy utilizada hoy en día, pero para la que se requiere un gran nivel de compromiso y disciplina, eso es muy importante. Seguro que el entrenador se ha encargado de repetírselo hasta la saciedad a los jugadores. Es verdad que puede resultar agotadora, pero los resultados suelen ser fructíferos. Retrasa el balón para volver a empezar. Se le encara a Bill y concede tiro libre. Chuao canceló. Combinan muy bien. Chuao meni. Menuda birria de pase. Y consigue arrebatársela. La pasa con música. Arnold. Chuao canceló. La asistencia de este partido. La asistencia de este partido. Asciende a 98.000. Un grupo de espectadores. Este es el partido número 100 del chico, por si no lo sabían. Lewandowski. Decide jugar por la izquierda. Esto huele a contra. La falta ha sido clara. Pille acaba de sacar tarjeta amarilla. Ahí van los compañeros, los jugadores acercándose para ver si está todo ok. Ese balón no va a llegar a su destino. Simansky. Del Piero. Mohamed Salah. Intenta colarla. Wilka hacia la derecha. Es el tipo de carrera que odian los defensores, eh. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Para tener que insistir en ese tipo de jugada, justo. No le queda otra que apretar. Te doy toda la razón, Carlos. Menuda birria de pase. Un descanso que viene de perlas, eh. No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final. Cuando parecía que se las prometían muy felices. La juega hacia la derecha. La controla Messi. El Barcelona se abre camino con muy buenos pases. El Barcelona está jugando a rematar el partido. Y yo creo que es algo muy válido. Habrá quien no lo entienda, pero respetable es. Eso es falta. Ese balón no va a llegar a su destino. Interesante balón. Esta mirabús que el disparo. Han estado a punto de sentenciar. La verdad es que si hubiera marcado, habría puesto las cosas muy de cara a su equipo ya. Seguro que se está lamentando. Han acabado arrinconados en esa parcela del campo. Y sin muchas ideas para saber salir de ella. Mbappé. Menuda birria de pase. No ha sido lo bastante decisivo. Y dudo que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. A las manos del portero. La ha dirigido de maravilla. El Barcelona tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos. No tengo claro qué les pasa por la cabeza. Es que no lo sé. Pero está más que claro lo que necesitan ahora mismo. Krichoviak. El árbitro da por finalizado el encuentro. La delantera debería invitar una ronda a su defensa. ¡Qué espectáculo de partido! Musiala se lleva todos los elogios tras recibir el título de hombre del partido. Y merecido que... ... ... ... Buenas tardes a todos en este día tan maravilloso. Ha quedado una tarde buenísima, sin una sola nube a la vista. La atmósfera del estadio es de lo más alegre. Las hinchadas de ambos equipos han venido en tropel para animar a su equipo. Este estadio, que no tiene muy buena accesibilidad, parecía una batalla campal horas antes del partido. Muestra de cuánto les importa a estos aficionados el resultado de este encuentro. Mbappé se ha sacado de la chistera un tiro libre. Siempre hay cosas que te sorprenden. Ahí tenemos la tarjeta amarilla. Mucho cuidado. Se pone en una situación complicada. Puede verse perjudicado si va por ese camino. Vaya forma de empezar. Un libre directo tan peligroso cuando apenas llevamos cinco minutos. Lanzamiento de falta para Túnez. Advertencia verbal para la próxima, Cuidadín. ¡Solta y cabezazo! Un balón largo buscando amplitud. Y se ve obligado a retroceder. ¡Consigue salir! ¡Menuda birria de pase! Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Buena anticipación! ¡Estupendo corte! ¡Chuameni! ¡Los pases se suceden muy rápido! ¡El disparo! El Barcelona marca al rival y presiona mucho en este principio del partido. Ningún equipo renuncia a la iniciativa, ¿eh? Pero también es evidente que no quieren cometer un error temprano que les complique el partido. Lo cual es comprensible. ¡Buen robo de balón y contragolpe! ¡Desde ahí puede entrar! ¡Chuau canceló! ¡Sacarán desde la línea! ¡No pierden la posesión y combinan bien! ¡Buen robo de balón y la juega hacia la izquierda! ¡Chuameni! ¡Chuau canceló! ¡Está moviendo muy bien! ¡No se la puede llevar limpiamente! ¡Y comete clara falta! ¡Chuameni! ¡Chuameni! ¡Recibe una amonestación en forma de tarjeta amarilla! Cuando un árbitro tenga en la cartilla, conviene hacerle caso, hombre Hace poco le había hecho una última advertencia, pero no recapacitó Vamos, que no sé de qué se queja Pasa en profundidad a Messi La defensa debe replegarse Aquí estamos, todavía, 0-0 El Barcelona empieza a aplicar presión fuerte tras cada pérdida Sí, eso es, es muy importante y es buena presión además Buscan prueba, suerte Desde ahí puede disparar a puerta No se complica Estaba en fuera de juego Intenta jugarla en largo, pero el envío es de todo menos preciso ¡Buen balón y opciones de combinar! Tienen la oportunidad de contraatacar La controla del Piero A ver qué se saca de la manga Tanto la grada como el banquillo suspiran a Coro después de asimilar la que les podía haber caído Yo diría incluso que se han salvado del gol Un descanso que viene de perlas, ¿eh? No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Manda un pase en largo Decide mandarla hacia adelante Buen ejercicio de posesión ahora Podría animarse ¡Y dispara portería! ¡Ya! Se la ha robado sin miramientos ¡Musiala! Pase en profundidad a Del Piero ¡Oportunidad de remate! ¡Gol! El capitán da una lección magistral Y lo envía al fondo de la red El capitán acude al rescate a punto de llegar al descanso Está claro que este capitán siente la necesidad de marcar goles en momentos importantes más que nadie Y marcharse al descanso con ventaja casi siempre marca diferencias al final Si sumas rapidez mental y velocidad de movimientos Este es el resultado Parece que los defensas están hablando como echándose la culpa los unos a los otros Eso suele pasar mucho, ¿eh? Tierra, trágame Eso piensan Saben que en el equipo contrario hay una bestia Y van y la dejan sola Muy listos no son, la verdad Y se rompió el candado 1-0 Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer Hacer goles Es que el 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando mal lo necesita Un goleador es esto Un choque fuerte Y hasta aquí llegó La controla de Del Piero Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Ese balón no va a llegar a su destino Recuperan la pelota Y con esa última acción llegamos al descanso Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida Seguro que estarán contentos con su actuación en la primera parte Y con el resultado también Pero queda otra mitad Y deberán mantener la misma fuerza e ímpetu Si quieren acabar con el rival Un solo gol de diferencia entre ambos equipos El árbitro ya ha dado comienzo a la segunda parte Espero que se vea un partido mucho más abierto Ya que se juega mucho La manda al quinto pino El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Suameni Menuda birria de pase Un buen pase y podría colarse Intenta disparo Gol El portero se lamenta pero de poco le sirve Ha sido gol Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia Ahí hemos visto una cosa Lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo Es que en cuestión de segundos Un robo de balones Es un segundo gol del partido Ahora deben remontar dos goles Tienen el partido de cara ya Con dos goles de ventaja No deben correr riesgos innecesarios Esto huele a contraataque Y vuelven a encontrarse con el muro defensivo Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra Exactamente esto es lo que no hay que hacer No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar El árbitro pita Supongo que falta Una tarjeta amarilla para quejarse al árbitro además Túnez cuenta con dos hombres amonestados Túnez está sudando la gota gorda Messi Arnold Suameni Pasan a la alternativa La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero cuántas veces hemos vivido esto Cuántas veces La indecisión es letal en momentos cruciales La indecisión es letal en momentos cruciales Mínimo error del rival Y salir a la contra en cuanto se pueda Y desde luego está funcionando Y se viene un cambio de jugadores Saque de centro Solo dan un gol por debajo El partido de un giro de 180 grados Ahora son ellos los que llevan la iniciativa Lo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharla mucho mejor ¡Busca el remate! Pues no va a poder irse de su par Buen centro largo Han atajado el peligro Ese balón no va a llegar a su destino Es el tipo de defensa que pone al otro entrenador de los nervios ¿Ves? Ya te lo decía yo Bueno, es que es lógico Que tenían que haberlo frenado antes de marcar Mejor una reacción tardía que nada, supongo Consigue con... ¡Ojo! ¡Qué peligro! Falta dentro del área Y sí, sí Es penalti Llegó el momento de la verdad Ha parado Neuer Y no consigue convertir esa ocasión Bueno, oportunidades como estas son las que no se pueden perder Fallar un penalti es un desastre ¡Solta para rematar! No ha sido el mejor remate de cabeza ¡Consigue salir! ¡Mohamed Salah! Ahora hay una cosa clara La defensa está mucho mejor organizada ya ¡Buenas salidas! ¡Se trastabilla! Túnez Se están precipitando un poco, ¿eh? ¿Podrán conseguirlo? ¡Menuda birria de pase! La controla del Piero ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Mbappé! ¡Dentro de Mbappé! Se interpone Y consigue alejar el peligro Toca exprimirse mucho más Mucho más Muchísimo más El balón tiene que llegar al terreno contrario antes Y en mejores condiciones La envía al área Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón ¡Del Piero! ¡Mohamed Salah! ¡Pabúsca el remate! Igual demasiado suave Y aquí va su segundo córner de hoy Tan solo un córner para el rival ¡Ahí va el disparo! ¡Sin riesgo para el portero! ¡Interesante balón! ¡Intenta colar el balón! ¡Consigue salir! Suameni ¿Qué intentará el Barcelona? ¡Bienvenido! Ha visto la carrera Mete el pie Y consigue lo que quería ¡Se acabó! ¡Fin del partido! Gran disputa Gran pelea A lo largo de todo el campo Lucha igualada Pero al final Victoria por la mínima Messi ¡Se lleva! ¡Se acabó! ¡Se encuentran! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! ¡Se acuerdan! Au rey de otros ¡Gracias! 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 ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Gracias! ¡Suameni! ¡Salá! ¡El Barcelona logra conectar sus pases! ¡Consigue conectar el pase! La manda bien lejos para alejar el peligro. ¿Quién pescará el balón? Hace lo posible por alejar el peligro. Matip. ¡Ojo! ¡Se la han robado! Peligro evitado. Y ahora la réplica. Esto es un mano a mano. ¡Menudo disparo! ¡Gol! ¡Y la mete dentro! Y ahí tenemos el primer tanto del partido. Una velocísima jugada planificada hasta la médula. En jugadas como esta radica su excelencia. En estos momentos es justo cuando te pican como si fuera una cobra. Te invitan a atacar, pero en el momento en que regales la pelota, ¡zas! Pasa lo que pasa. Te machacan la contra. Son demoledores. Inauguran el marcador en los instantes iniciales. Un buen pase y podría colarse. No ha sido lo bastante decisivo, ¿eh? Y todo el que vayan a gozar de muchas más ocasiones como esa. Más les vale aprovecharlas. ¡Y por oportunidad de remate! ¡Gol! ¡Gol! El partido se reanuda con tablas en el marcador. No se puede reaccionar de mejor forma, ¿eh? Tremendo. Aquí tenemos el tópico del que su equipo suele entrelajarse después de marcar. Pero, aún así, hay que meter las ocasiones. Magistral. Aguas! ¡Ah, perdón! Y Sayunara, baby. Encadena pase tras pase con un juego precioso. ¡Balón templado! Intenta despejar la pelota Y consigue recuperarla Musiala Mohamed Salah Interesante balón Gran intercepción Brillante Y la juega hacia la izquierda Yo creo que lo más decepcionante Es que han gozado de muchas ocasiones Tienen que aprovecharlas mucho mejor Salah Qué bien la ha peleado Se ha quedado con la pelota Buena salida Bienvenido Ha visto la carrera Y la manda lejos Con ganas La han recuperado en breve Otro pase No la remata Qué bien cortó ese pase Salvando a su equipo Somauro La juega en largo Pase en profundidad a Del Piero La cosa había empezado muy bien El equipo estaba respondiendo Pero cuántas veces hemos oído esto Cuántas veces La indecisión es letal en momentos cruciales Cruzó la línea Y es saque de banda A este no lo tiraban Ni a cañonazos No iba a ceder Por nada del mundo Menudo pase Se ha marcado Un descanso que viene de perlas No se me ocurre Cómo han podido fallar Tanto al final Cuando parecía que se las prometían Muy felices Habrá un minuto de descuento Lukumi Una primera parte Muy entretenida Con alternativas En los dos equipos Bueno Un partido muy igualado Durante esta primera mitad La segunda Será reñida también Si continúa El mismo planteamiento Creo que estarán satisfechos Con el resultado Y espero que la segunda parte Sea tan buena como la primera Es decir Fútbol vibrante Y con grandes ocasiones En ambas porterías El encuentro está igualado En el electrónico Uno a uno Ya estamos en la segunda mitad El Barcelona En general Ha estado jugando bien Y puede sacar conclusiones positivas De esta primera parte Pero ojo Han desperdiciado ocasiones Y tienen que buscar soluciones Porque de momento Absolutamente nada Ese balón no va a llegar A su destino El Barcelona Empieza a ejercer Una presión muy alta Pues sí Es una táctica Muy utilizada hoy en día Pero para la que se requiere Un gran nivel de compromiso Y disciplina Eso es muy importante Seguro que el entrenador Se ha encargado De repetirse La estabasacidad A los jugadores Es verdad Que puede resultar Agotadora Pero los resultados Suelen ser fructíferos Intento Disparo La juegan en corto Y de repente Una nueva opción De salir a la contra Qué rápido Cambian las tornas Un buen pase Y Ponce Coloca Para la final Gol Vaya golazo Espectacular Vaya demostración De temple Vemos como el portón Le ha presionado al máximo Sin llegar a vencerse Pero el atacante Ni se ha inmutado Te digo una cosa A veces es más sencillo El fútbol De la vuelta Un resultado Que defenderlo Ahora lo que tienen que hacer Es demostrar Que también son capaces De hacerlo Joao Cancelo El portero La manda lejos Menuda birria De pase Qué buen balón Adelante Este es un claro ejemplo De lo que no hay que hacer Cuando se juega la contra Exactamente esto Es lo que no hay que hacer No es el tipo de opción Que no quieres aprovechar Gran corte Justo a tiempo Un descanso Un descanso Que viene de perlas No se me ocurre Cómo han podido fallar Tanto al final Cuando parecía Que se las prometían Muy felices Consigue conectar el pase Musiala Hay claro contacto Y por tanto falta Y le acaba de sacar Tarjeta amarilla Cambio de jugadores Cambio de jugadores La controla La controla Y tiene espacio Pasó la línea Esa entrada Le ha costado La falta Musiala Para tener que insistir En ese tipo de jugada Justo No le queda otra Que apretar Esto podría ser Muy interesante Intenta colarla Interesante balón Tiene un disparo claro Atención Con el disparo Gol El balón directo Al fondo De la portería Y aquí está El gol Que andaban buscando Si sumas Rapidez mental Y velocidad De movimientos Este es el resultado A ver El gol no ha sido La repera Pero el trabajo En equipo Es digno de elogio Crear los espacios Para dejar al jugador Ahí solo Eso no es tan fácil Amplían la diferencia A dos tantos Uno de los entrenadores Me parece a mí Que estará encantado Todo está saliendo Según el plan previsto Bienvenido Ha visto la carrera Venga El arquero Atrapa la pelota La juega Hacia la derecha Manda un pase De aquella manera Malo Malo Pelotazo En largo Hacia adelante Consigue salir Manda un pase En largo Comete esa infracción Y regala una falta Arnold Un buen pase Y podría colarse Pues se la ha quitado Así se juega Se las ha apañado Para conseguir espacios Ahí va el disparo Ha amarrado Una clara ocasión Yo creo que la clave Es no bajar los brazos Si siguen creando ocasiones Alguna de ellas Les permitirá meterse De nuevo en el partido Post Va por la segada Ha entrado fuerte Pero está dentro De lo esperable En este tipo De encuentros Yo cancelo Messi La controla Matip Rudiger Arnold Del Piero Pierde el duelo físico Habrá tres minutos De descuento Consigue conectar El pase Y el linier Le pita Fuera de juego Con todas Las de la ley Vuelta a empezar Seguramente La mejor opción Vuelta hacia la derecha Y aquí está El piquero final Fueron mucho más listos Que el rival En cada momento del partido Supieron que había que hacer Del Piero ¡Chau! Ya está ¡Chau! LUC sebelum Deja Mesmo ... Mmm ¡Chau! Mis ículos